La saga Guillermo Moreno PRM no terminó con la victoria de Omar Fernández en la competencia por la alcaldía del distrito. Hay un tema pendiente con Guillermo Moreno. Todo parece indicar que el tema de la Procuraduría General de la República es un asunto que está ahí. No tanto para Guillermo. Bien pudo ser él, pero también puede ser su esposa, la señora ahora Celeste Fernández, ahora Celeste, ¿no? Perfecto. Entonces, puede ser ella también. Ahora, vamos un poco a Guillermo Moreno en la competencia por la senaduría. Todos sabemos que al PRM no le interesaba esto. Y entre otras cosas, no les interesaba porque entendían que Guillermo Moreno utilizaría indefectiblemente esto como trampolín para ser candidato presidencial en el año 2028. Y la forma más creíble de hacer eso era precisamente haciendo la oposición al propio gobierno. Todas esas hipótesis se barajaron en el camino a las elecciones. Y uno pudiese pensar si al final del día, y con esto estoy conjeturando, estoy especulando, no es que haya pasado así. Uno no sabe si al final del día, a la hora de la verdad, al propio presidente le convencieron de lo pertinente que era dejar que la situación entre su candidato y el opositor se resolviera a la suerte. Y ya saben ustedes cuál fue el resultado. Yo entiendo que no fue eso lo que pasó. Siento que hasta el final, al menos Luis Sabinader apoyó a Guillermo Moreno. Ahora, lo que sí podemos establecer es que se decía presidente, se está cometiendo un error. Ese candidato no es confiable. Ese señor, si llega a ser senador, va a utilizar el Congreso para hacer su campaña presidencial y va a sacrificar a quien sea en este partido. Entonces, voy con esto ahora al tema de la imagen de Guillermo Moreno siendo procurador, porque Melvin Sena volveríamos a lo mismo. El temor de funcionarios y de gente en el gobierno de que como procurador, Guillermo Moreno quiera politizar esa posición para capitalizarse políticamente en términos de imagen, haciéndole la vida imposible a gente del propio gobierno. Pero en esa misma línea, el tema se hace mucho más peligroso, porque incluso para el propio Luis Abinader sería seductor tener un perfil así a mano. ¿Por qué? Por algo muy simple. Porque le haría el trabajo sucio de cara a la gente que se le debe un favor político y que el presidente no tiene interés de enfrentar eso directamente. Nada más fácil que dejar que se le arme un asunto públicamente con un escándalo de corrupción cortesía del displicente procurador Guillermo Moreno. Aneodita, hace un planteamiento muy interesante. Lo primero es que si muy bien yo creo que iba a ser así, pero no iba a ser necesariamente en principio, que Guillermo Moreno, de ser senador, iba a utilizar la plataforma del senador para presidenciarse, o sea, para ser presidenciable. Él primero iba a ser consecuente con el partido de gobierno, iba a ver con qué tan su figura crecía, siendo empático con las diferentes determinaciones o los lineamientos de ese partido con él. Si en algún momento eso no le resultaba, entonces ahí era que iba a ver el viraje, iba a comenzar a cuestionar, iba a comenzar a hacer consideraciones a ciertos temas a nivel nacional. Y no dudo que en su posición de senador comenzara a recorrer el país para medir o para saber qué piensa la gente del trabajo. Esas son cosas que son especulaciones pero que se plantearon a la hora de la verdad. Como procurador, eso que tú dices de... De hecho, te voy a dar un dato. Se está haciendo lobby para que el presidente tome en serio a Guillermo Moreno. Lobby desde ciertos sectores de la sociedad civil. Sí, pero como procurador, con Guillermo Moreno podría nuevamente rescatar ese discurso de la justicia independiente que no resultó de nada. O sea, Guillermo, no, vamos a tener un perfil independiente. Y sí, es cierto, Guillermo sería un perfil independiente, pero no independiente de justicia, sino independiente de criterio. Porque él utilizaría su criterio y su valoración personal para perseguir a figuras que pudieran entorpecerlo a él en un camino de nuevo a ser un presidenciable. Recuérdate que Guillermo es un eterno candidato, que es un cacique en ese partido que él tiene. Pero como procurador, si él presiona el ala política o el ala empresarial del PRM, pudieran sentirse presiones a lo interno de ese partido para una posible destitución, a lo cual el presidente no podría negarse. Recuérdate que en ese partido tiene cuatro o cinco presidenciables, que si no tienen un partido compactado en las elecciones del 2028, o sea, básicamente es entregar el poder a cualquier candidato que se presente. Pero déjame terminar de darte el dato. Ya más o menos tú bordeaste. Cuando digo sectores de la sociedad civil, me refiero a empresarios. Los empresarios están cautelosos de cuál es el rango de acción de las figuras políticas. El empresario quiere dinero, quiere poder en la medida que esto le garantice dinero. Pero el político ya tiene ese poder en sus manos. Puede ser que el político no tenga dinero. Pero, y aquí te estoy hablando con conocimiento de causa. Porque yo nunca voy a olvidar la figura de Juan Bicini mendigándole a un general en la frontera. Porque, o sea, implorándole, Juan Bicini, porque ese generalito le estaba obstaculizando un proyecto que él tenía en la frontera. Un proyecto empresarial. O sea, el político puede que no tenga dinero. El empresario lo tiene. Pero el político tiene algo que el empresario no siempre tiene. Y es el poder. Entonces, el político o el empresario está cauteloso y suspicaz del poder que ya por inercia tiene el político. Y tiene que estudiarlo hasta psicológicamente, ganárselo. Aquí en los tiempos de Balaguer, déjame decirte, no creo que eso ya se haga, honestamente. Pero aquí en los tiempos de Balaguer había empresarios que le entregaban las hijas en bandeja de plata a funcionarios. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra. Mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen en la garra 4. Mamá Millonaria con Lorte Don. En los tiempos de Balaguer, ¿dónde queda el linaje? ¿Dónde queda la alcurnia? No, se va para el carajo. ¿No? Tú no puedes creer en un discurso o en un paradigma del linaje cuando históricamente tú conoces ese precedente. Pero lo hacían. Yo no puedo imaginar a un empresario actual de la oligarquía clásica entregándole sus hijas en bandeja de plata a un político plenamente por poder. No lo creo. En lo absoluto. Entonces, pero eso se dio en la época de Balaguer. Entonces, el político puede tomar decisiones que afectan los intereses o la posibilidad de que un empresario acumule más capital, acumule más riqueza. Entonces, ¿qué pasa? Guillermo Moreno es el tipo de figura que le puede poner freno a eso. Puede ser, digamos, el tonto útil. Y cuando digo tonto útil, no me refiero a que él sea tonto como tal, sino a que en cuanto a la complejidad de la trama, nada más fácil que si el ministro tal está obstaculizando la agenda del empresario tal. Bueno, pues, mira lo que hay por ahí. Mándale eso al procurador. Eso que encontramos. Y el procurador, queriendo robustecer su perfil ético, ¿qué va a hacer? Va a pisar el acelerador y le va a dar para allá. Entonces, por eso es que hay unos cuantos empresarios que quieren a Guillermo Moreno como procurador. Simple. Sí, y es cierto que tú dices, pero recuerda aquí que la figura de Guillermo Moreno ya no es la figura popular de ese 2012, 2016. Este proceso desgastó mucho la figura de Guillermo Moreno. Por ende, colocar un individuo en esas condiciones, en una procuraduría que es una institución tan importante y que tiene tanta influencia en todos los sectores de la República Dominicana, es buscarse un problema de gratis. Porque Guillermo Moreno, si muy bien puede ser el intelectual o las consideraciones que tiene cualquiera de él, muy buenas o muy malas, La verdad es que Guillermo Moreno se prestó a una campaña donde él, de avanzada, la tenía perdida por él mismo. No por falta de recursos, porque recursos tuvo. Pero él ya no tiene ese perfil que conecte con la sociedad. Entonces, que estas personas, empresarios, hagan lobby para llevar a Guillermo Moreno a la procuraduría, no es más que un plan maquiavélico para beneficiarse de lo que es el Estado. Y Guillermo se presta para eso y para más. Dos cositas ya en la parte final del comentario. Uno, si le hacen un buen trabajo de imagen, la pueden reconstruir. La imagen pública de Guillermo Moreno, punto uno. Punto número dos, en todo caso, los empresarios o esos empresarios no necesitan una figura popular. Lo que necesitan es que el presidente Luis Abinader tome la decisión de colocar a Guillermo Moreno en la procuraduría. Eso es todo. Eso es lo único que se necesita. Sí, pero hay un detalle. Es Guillermo. Hay un detalle. Ya a partir de ahí, ellos saben que en cualquier momento, si fulanito tal, director general o ministro de tal o cual institución está de, digamos, de pretencioso, investigan tan, 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 bingo, rompen, mándenle eso al procurador. Sí, pero hay un detalle. Si muy bien el botín del gobierno en el PRM, la parte que le tocó a Hipólito Mejía, ya no le tocará igual, porque ahora tenemos cinco perfiles viables para ser presidente en ese partido. También hay un compromiso, aunque es cierto que el presidente Abinader no tuvo tantos compromisos empresariales para estas elecciones, pero sí actuó algunos. Entonces, esos compromisos hay que honrarlos con esos empresarios para poder mantener el partido compactado. Recuerda que para mí Abinader, si muy bien él ha dicho que no se va a reelegir, Abinader pretende hacer, se me escapa el nombre del presidente del PRI en México, que él quiere ser el que coloque presidente aquí. Estamos hablando de Plutarco Elías Calle. Plutarco Elías. El fundador del PRI en 1929, el cerebro detrás de esa imaginaria que se mantuvo 73 años, 70 y pico de años en el poder. 76 años, creo que fueron. 73, 76, etc. Y ese señor era quien colocaba a los presidentes, quien básicamente era el zar de México, diría yo. Y básicamente lo que él está persiguiendo... Recuerda el choque que tuvo con Lázaro Cárdenas, que bueno, eso fue algo épico. Dividió el PRI en dos internamente. Incluso Delosio, Delosio, creo que se llamaba, que fue un candidato del PRI en... Luis Donaldo Colosio en los 90. Sí, creo que la determinación de salir de él fue por una rebeldía que le hizo Colosio a la cúpula de ese partido. A la cúpula en los 90, porque a la audiencia hay que recordarle que cuando hablamos de Plutarco Elías Calle estamos hablando de 1929 y lo de... Bueno, el asesinato de Luis Donaldo Colosio fue, me parece que en 1993, pero... Sí, nada. En Tijuana, en Tijuana. En la parte, en la parte final, gracias a todos ustedes por llegar a la parte final de esta conversación. Melvin Sena y un servidor a NotiSantos. Suscríbanse. Si no lo han hecho, activen la campanita, comenten, compartan, den like. Empieza el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.